La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 9 de marzo. La Arquidiócesis de Santo Domingo, martes de la tercera semana del Tiempo de Cuaresma. Saludamos a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, por Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Anthony Mañón, Rafael Luna, Leónidas Mora, Isabel Mercedes, Jennifer Vargas, Felicia Nolasco, Juan Irene Morel, Cristino Muñoz, Raúl Cristo Félix, Familia de la Cruz y Dorotea VII. Hoy nos alegra que haya aceptado nuestra invitación para presidir la Eucaristía el Padre Melvin Manuel Severino de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Con fe y esperanza nos disponemos a dar inicio a la Santa Misa. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos en este día para dar gracias a Dios en este tiempo de cuaresma, para ofrecer nuestras oraciones por nuestros seres queridos, nuestros amigos, familiares. Y en esta Eucaristía debemos concentrarnos en pedir a Dios que nos ayude a convertirnos cada día. Y para poder celebrar dignamente esta Eucaristía pedimos perdón. Señor, ten piedad. Que nos lleve a nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que tu gracia no nos abandone, para que entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, en aquellos días, Azarías se detuvo a orar y abriendo los labios en medio del fuego, dijo, Por el honor de tu nombre, no nos desampare para siempre, no rompas tu alianza, no aparte de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento, no tenemos príncipe, ni profeta, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias. Para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable a tu presencia, porque los que en ti confían no quedan desfraudados. Ahora, te seguimos de todo corazón. Señor, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso. Y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuérdame tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, recuérdame tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estas lecturas que hemos escuchado nos hablan de la necesidad que tiene el pueblo, o que tienen las personas, del perdón, de la misericordia de Dios. El profeta Daniel nos habla de esta oración que hace a Sarías, donde abre los brazos y comienza a orar al Señor. En un contexto donde el pueblo está viviendo situaciones difíciles, de opresión, desarraigo de su tierra, de su cultura, de su fe, de su Dios. Y es por eso que esta oración es como un recuerdo a Dios, diciéndole, recuérdate, Señor, de tu ternura, de tu compasión, de tu alianza. No rompa ese amor que nos prometiste. Y entonces se van lamentando de la necesidad, de la falta de un lugar para ofrecer al Señor sacrificio. Para ofrecerla, en este tiempo podríamos decir un lugar para ofrecer la Eucaristía, para celebrar. Y viendo esta lectura, podemos también pensar en muchos hermanos nuestros, cristianos, que son perseguidos en el mundo, hoy por hoy, muchos hermanos nuestros son perseguidos, tal vez más que en el tiempo de la persecución de los cristianos, en la época de los mártires. Y es una invitación a que nos mantengamos unidos en la oración, en la oración que nos lleva a reconocer que dependemos de Dios, que dependemos de Él, y que tenemos necesidad de encontrarnos como hermanos en asamblea. Porque esta oración también habla de esa necesidad, ese deseo de encontrarse con los hermanos y alabar a Dios. También se hace esa promesa de, primero, recordar la alianza que Dios hace con su pueblo, pero también ratificar la alianza y la promesa que el pueblo hizo con Dios, de reconocerlo como su Dios, como su único Dios. Y de manera inteligente el pueblo le recuerda a Dios, Señor, trátanos según tu misericordia, porque la misericordia de Dios es abundante y Dios es fiel, siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles. En la lectura del Evangelio conocemos ya este pasaje donde este rey, bueno, el Señor Jesús, a la pregunta de Pedro de cuánto debemos perdonar a una persona, el Señor le presenta una parábola, como siempre lo hacía el Señor, una parábola para edificar un mensaje. Y está esta narración de este rey que está ajustando cuentas con sus empleados. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, dice ese empleado que le debía mucho. Igual también nosotros le decimos al Señor, Señor, ten paciencia conmigo, dame un chance, ¿verdad? En dominicano usamos mucho esa palabra, dame un chance, ¿verdad? Pero así mismo el Señor nos pide que le demos chance a los demás, que aprendamos a perdonar al otro. El mejor regalo que le podemos hacer a una persona es el perdón, porque es un regalo, un don a quien no se lo merece. ¿Por qué? Por lo que ha hecho, por lo que te ha ofendido. El perdón de Dios es un regalo que nos ha hecho, un regalo que no nos merecemos, pero como Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia nos regala el perdón. Así que, hermanos, que no nos pase esta sentencia, que no se nos aplique esta sentencia que Jesús dice al final de este Evangelio. Lo mismo le pasará a ustedes si no perdonan de corazón. Porque hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? El que perdona y sigue recordando, recordando todo lo que te hicieron, entonces no ha perdonado de corazón. Así que, hermanos, pidamos a Dios que nos dé la capacidad de perdonar y de darle chance a los demás. Así como le pedimos a Dios, Señor, dame tiempo, trátame según tu misericordia. Que el Señor les bendiga. Amén. Presentamos al Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. Para que la iglesia alimentada por Cristo, pan de vida, sea signo del amor de Dios, que ama y perdona siempre, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que se acaben las injusticias, discriminaciones y todo tipo de violencia o persecución, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que alimentados en la mesa del Señor, nos acerquemos cada vez más a Él, que es fiel a su alianza y nos salva, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas oraciones que te hemos presentado, las oraciones de nuestros hermanos que nos siguen a través de estos medios. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a perdonar de corazón. Todo esto te lo pedimos a ti que ibas y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa, que nos has entregado. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la amanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio de salvación purifique nuestros pecados y atraiga sobre nosotros la ayuda de tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo Dios del universo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, nuestros familiares y amigos difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Ten misericordia de ellos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanas, hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los llamados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Agoviado por el tiempo y la patria, me senté bajo un árbol del camino, imploré al Señor que me librará de la carga y del lluvio de la vida. El Señor que sabía mi flaqueza envió en mi auxilio su palabra. El camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de continuar. El camino es tu cuerpo, sangre es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Abatido por ofensas y desprecio, me detuve una tarde cuando dijo, el camino es largo, pero tienes mi alimento, ver que te hará capaz de perdonar. El que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida. Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Oremos la participación en este sacramento. Nos vivifique, Señor, expíe nuestros pecados y nos otorgue tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Suscríbase, comparta esta celebración. Gracias a las personas que han venido a participar en nuestro canal, también apoyarnos en la proclamación de la palabra. Muchas gracias a Isabel, a Minerva y a nuestro querido hermano Cristian Emanuel Jiménez en la animación musical y al Padre Melvin Manuel Severino que ha venido de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del sector de Villajuana. Le envía un saludo a su feligresía y también Sagrado Corazón de Jesús de la Cuava, Padre. En su parroquia allá. Muchas gracias, Padre Melvin. Vamos a ponernos ahora de pie para que recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.